Bueno, el picnic urbano es el reencuentro ciudadano en espacios públicos de forma libre y espontánea. Cada mes nos vamos un domingo a una plaza o un parque distinto para recuperar el uso de las plazas. Hasta ahora los espacios públicos han sido tomados por viejitos o por algunos niños, pero digamos que la sociedad ha abandonado el uso y el reuso de los parques públicos para entretenernos. Y el picnic urbano es un nodo para reencontrar todas esas iniciativas ciudadanas y urbanas que nos permiten volver a una costumbre viejísima pero que era maravillosa, que es conocer a una persona nueva, que es saludar a un desconocido de forma amable. Y así construimos una ciudad más amable, más verde y más ciudadana. ¿Qué podemos hacer en el picnic urbano? Pues nos podemos disfrazar, nos podemos intercambiar libros, podemos reciclar botellas plásticas, podemos aprender de trueque porque hay un montón de gente que trae ropa, que trae películas viejas, tenemos muchísimas películas, tenemos yoga de la risa, tenemos yoga de los niños, tenemos arte reciclaje para los más chamos, podemos jugar trompos, papagayos, tenemos un montón de iniciativas que se han juntado y que cada domingo, un domingo al mes, pues nos rejocijamos de conocer nuestra ciudad. Nos invito al próximo picnic urbano, al octavo picnic urbano, el 31 de marzo. Entra en nuestra cuenta de Twitter, arroba picnic urbano mcy de maracay, o búscanos en Facebook picnic urbano de maracay para que opines, donde debería ser el octavo picnic urbano de maracay.